Amor, voy a bañar a Tyler. ¿Puedes hacer la cena, por favor? Bueno, que yo sé que vas a hacer sándwich, pero bueno, no importa. Claro, mi amor, yo puedo hacer la cena, todo bien. Esta mujer sí me hace recho, diciendo que solo puedo hacer sándwich. No me voy a enseñar a ella algo diferente a esta noche. Puedo ver su cara, ya puedo ver. Voy a hacer una arrepa bien catalúa. Le voy a dejar este gocha loca con esta arrepa. Mis arrepas son más hermosas que las de ella. A comer, amor. Esta mujer no piensa que yo pueda cocinar nada más que pan, que sándwich. Creo que yo me voy a comer este arrepa. Por este, yo fui a Casco a comprar todo este queso por este venezolano. Mi amor, listo. ¿Qué cocinaste para mí? Tengo demasiada hambre. Te cociné una arrepa, amor. ¿Arepa? Sí, amor. Te cociné una arrepa. Una arrepa con The Little Thunderwood. La mejor forma de comer, amor.